Hola, nosotros somos Daniel, me estás matando. Estábamos en un café, en esa época nosotros nos dedicábamos a hacer música para publicidad y nada, nos juntamos, empezamos, él me trajo canciones, me dijo ayúdame a producir estas canciones porque yo quiero cantar y tocar la batería y eran boleros, entonces él tenía una idea de que fuera más tradicional y yo estaba escuchando más trap y cosas más modernas y cuando empezamos a producirlo y empezamos a escuchar como la mezcla dijimos ah, pues vamos a inventar nuestro propio género y ya. Yo en esta banda no soy nada que realmente no sea en la vida real, solo es una caricaturización o una exageración de lo que, o sea, si tú me ves en unas fiestas, probablemente no esté bailando así de exagerado, pero me vas a ver bailando y haciendo esas cosas. Si has bailado así de exagerado en las tiendas, yo te he visto mil veces. Las cosas que decimos en el escenario probablemente son un, son un resumen del, de la cantidad infinita de estupideces que decimos en la vida diaria. La manera de vestirnos ha ido evolucionando conforme nos queremos nosotros más como personas, antes que nos vestíamos mal. Hemos ido ganando dinero y ahora ya nos vestimos increíbles. Esto es carísimo, esto está sucio, pero es caro. Las claves de la creatividad, no estoy muy seguro cuáles sean, o sea, si hay algún tipo de clave o algo, lo que creo que es importante para nosotros a la hora de hacer música es seguir persiguiendo la experimentación y que, y que nunca estemos, no conformarnos, ¿no? Con lo que, lo que podemos hacer, es como de, ¿qué más podemos hacer y cómo más podemos buscar otro tipo de sonido que nos llame la atención? Y, ah, esto suena más nuevo que lo que hicimos la vez pasada, y así como que hay un feedback de eso, ¿no? Ajá, y como al, al nosotros hacer música romántica, como que ir, como dice Iván, conociendo nuevas formas de proyectar la música romántica. Las influencias también, todo el tiempo, ahora con estas plataformas digitales de música, todo el tiempo te da la oportunidad de conocer proyectos que no conocías, pero igual son viejos o algunos nuevos que van surgiendo, y eso también ayuda mucho a que se te ocurran hacer más cosas. No, no hay un límite. Uno hace canciones cursis, y la verdad es que si de repente sonan demasiado cursis, las dejamos ser. Hay unas que, que se caracterizan por ser muy cursis y hay otras que naturalmente son más dramáticas, otras que naturalmente nos ponen a, a querer hacer ruido. Entonces, a mí, personalmente, me gusta que sónicamente tenga una propuesta, propuesta bonita y que las melodías me hagan sentir bonito. Va más como de dejar, dejar a la música ser lo que es, ¿no? Si salió cursis, pues no tener miedo de que, de lo que vaya a pensar la gente, de que si es muy cursis o si no, pues habrá quien le guste y habrá quien no le guste y todo bien. Es un poco lo que comentaba Iván, esta cosa de la experimentación. También, cada quien por su parte, pues tiene sus inquietudes y su exploración. La manera de explorar de Iván es, me compré un juguete nuevo. Ah, pues ahora voy a jugar con el sampler y lo voy a mover aquí. Con juguete se refiere a samplers porque él denigra mucho mi trabajo. Pero muchas veces suplir cosas, no sé, somos una banda independiente y no tenemos como presupuestos grandes, ni tenemos una disquera, ni tenemos nada de eso. Entonces, si se nos antoja tener una sección de metales o de trompetas o de cuerdas o lo que sea, tenemos que solucionarlo de otra forma, como que sea bastante más barata y eso, pues también nos ayuda a llegar a otros lugares y que el sonido sea diferente, ¿no? Y por el otro lado, la influencia es la música vieja y los viniles de nuestros abuelos y así. Pero para hacer un disco como se hacía en esa época, una es carísimo, dos casi, pues yo creo que diría que casi, casi no se puede. Entonces, automáticamente tiene una refrescada desde que la mezclas en esta época, teniendo otras referencias. Claro. Mira, del escenario, él está más al pendiente, pero la neta es que siento que la mayoría de las personas que nos han escrito reseñas de la banda, nos escriben como que nos hicieron parte de su vida, como que con ustedes superé mi ruptura o con ustedes me ayudaron con la depresión o con ustedes me dieron tranquilidad en una época en la que yo le estaba pasando mal, como formar parte o de dedicatorias o de procesos personales. Pero sobre todo creo que tiene que ver con que el raíz, el género tiene una raíz vieja, entonces como que siempre genera algo nostálgico. Ya sea como con los abuelos de, ah, mis abuelos escuchaban este tipo de música y ustedes están tocando esto, pero nuevo, ¿no? Entonces tiene que ver muchísimo con la nostalgia en general. Puede ser de una relación o de los abuelos o lo que sea, pero tiene que ver directamente con la nostalgia, según yo. Sí, tiene algo de fársico, los personajes son algo fársicos. Hay gente para la que es más chistoso, hay gente para la que es un poco más serio, que es la gente más cursi, ¿no? La que es más seria se lo toma más a broma, pero con que vengan a los conciertos me da igual. También la mayoría de la gente que nos escucha en las plataformas no nos ha visto en vivo. Probablemente no sepa cómo es nuestro desempeño en el escenario. Y depende mucho del lugar donde toquemos, no sé, la gente reacciona diferente según el país, según la ciudad. O sea, nosotros somos mexicanos, entonces donde más hemos tocado es en varias ciudades de México. Y la reacción siempre es distinta según la zona, ¿no? Sí, eso es una cosa como de dar el ancho en el sentido de que, bueno, si la banda crece, pues tenemos que hacer mejores shows. Porque el público está pagando una cosa que se merece que ver algo chido, una experiencia chida. Y sobre todo representar un poco lo que hacemos musicalmente, ¿no? Para nosotros es diferente la música porque la hacemos nosotros, entonces para nosotros representa una cosa ya visual en la cabeza que nos gusta llevarla a ese plano visual. Y para la gente representa otras cosas, entonces como que ahí empieza a haber como una conversación entre nosotros y la gente para poder llegar como a algo visual más aterrizado que represente el género y la banda, ¿no? Y también muchas veces yo me pongo en el lugar del público. Hay canciones que yo voy a ver de mis bandas favoritas que luego ni me gustan. Bueno, pues por lo menos que el visual esté entretenido. Bueno, los dos tenemos un pasado en la música de que o tocando con distintos proyectos, o tocando distintos géneros, o tocando él en la playa y yo en bares y cosas así. La neta es que yo he estado en contacto con estudios de grabación desde muy niño. Entonces, pues siempre he estado ahí picando botones, aunque no sé casi nada, pero los pico. Y entonces empezamos a producir juntos. Y ahí fue donde nos empezamos a enterar que trabajábamos bien juntos, trabajábamos rápido. Yo tengo una parte de la producción que puedo complementar muy bien la de Ibi y viceversa. Y nos llevamos chido. Sí, lo que queda de esa época es realmente el sistema de trabajo. El sistema de trabajo es prácticamente el mismo. Y lo que va cambiando es como esta búsqueda de experimentación, como de que él trae otra propuesta nueva y es como, ah, me gusta y lo complemento con tal, y al contrario igual. Si yo oigo con algo, él también lo complementa de otra forma y está chido. Por ejemplo, hace ratito yo le enseñé unas maquetas a Ibi de la banda, que él no había oído y dijo, ah, aquí va a ir esto, y aquí va a ir esto otro. Y él le enseñó otras maquetas justo en la carretera. Ah, pues qué tal que pa' acá y pa' acá. O sabes qué, ya pasó mucho tiempo de esta canción y me doy cuenta que así no la quiero. Claro. Creo que algo que me gusta de mi proyecto con Dani es que hay dos tipos de referencias, como las que son más directas y las que son meramente en la producción. Las más directas son, no sé, todos los cancionistas dramáticos, todos los boleristas, Álvaro Carrillo, Agustín Lara, los Panchos, los Tres Haces, los Ángeles Negros, o sea, como que esos son los más directos y atrás están los más modernos. A mí me gusta mucho James Blake, me gusta mucho Frank Ocean, me gusta Drake, me gusta el trap. Dani tiene otros gustos, locochones también. Me gusta Rai y me gustan otras cosas raras que a mí no me gustan. O cosas de otras épocas, o sea, por ejemplo, yo he llegado así con el que nos mezcla. Oye, quiero una canción ranchera. Oye, pero quiero que traiga el reverb de canción animal de Soda Stereo, que no tiene nada que ver, pero al final agarras cositas de cosas. Sí, elementos de producción que los combinas con el concepto que ya tienes y se van generando cosas nuevas que o salen muy bien o salen muy mal. Ajá. Sí, pues el chiste es que a los dos nos gusta investigar suficiente música como para ver cómo resolver las distintas partes de las canciones. Por ejemplo, no sé, a los dos nos gusta Led Zeppelin mucho, pero siento que a los dos nos gustan cosas distintas de Led Zeppelin. Sí, como que hay una cosa complementaria de ver las cosas desde diferente, aunque sea la misma banda, nos gusta desde diferente lugar. Entonces, así pasa también con la producción de nuestras propias canciones. ¡Suscríbete al canal!